hoy si hay un santo grial en algo en digital es el posicionamiento no hay empresa que cada minuto que pase te diga quiero posicionar borja girón que es un especialista en seo que yo la verdad que lo sigo hace mucho tiempo en uno de los podcast seo para bloggers y es bueno te voy a presentar borja es ingeniero informático es podcaster y también eres especialista sobre todo en seo triunfa con tu blog es yo creo que es la base de lo que tú de lo que tú haces no sé ahí está la plataforma de cursos y es donde por favor un punto com y triunfa con tu blog pues han disparado las visitas prácticamente se puede ver cualquier ahora concentras puede comprobar cualquier página si va subiendo si va bajando o con six trees o con otras herramientas con sobbing etcétera y realmente te podrías te podría definir como un especialista en ese posicionamiento es lo que más la formación de más control o si hago de formación con los podcast además lo tengo los cursos vendiendo pero un poco de todo al final el marketing digital redes sociales si no sabes de todo un poco y luego te especializas en algo en particular te quedas un poco cojo entonces bueno pues si sabes lo que más controló no me quiero llamar gurú ni especialista a mí me dio en cierto modo me pasa lo que lo que a ti pero me cuesta me cuesta especializarme aunque es verdad que a mí me gusta mucho el linkedin y email marketing pero me gusta todo como lo has hecho para para llegar a la conclusión y centrarte con un oye seo y en verdad que te haces bien el podcasting haces bien el youtube haces bien otras cosas como bien dices y además yo te sigo y es así pero te ha gustado mucho especializarte porque estamos en un mundo en el cual tenemos que saber de todo y además esto que nos gusta el marketing digital y la verdad es que vamos fritos de los nervios porque está todo el rato el mundo cambiante te ha costado mucho o ya es para mí fue un poco de evolución o sea yo emprendí empecé creando páginas web una página web en concreto para estudiantes con apuntes y cosas de competencia del rincón del vago y vi que se iba posicionando en google entonces pues me empezó a gustar empecé a ver que si conseguías escribir artículos salías en google salías en las plenas posiciones conseguías tráfico visitas la gente bueno podías poner luego anuncios entonces pues fue algo que empecé haciendo y que me gustaba y que he continuado haciendo y luego obviamente es cuando te das cuenta que el email marketing hay que pedir el email para que la gente vuelva hay que trabajar otras herramientas hay que utilizar analizar la usabilidad de la página hay que estar en las redes sociales ver cómo funciona ahora por ejemplo está instagram muy funcionando muy bien tienes que cambiar y utilizado mucho periscope youtube entonces luego vas viendo lo que no puedes es un conjunto es un mundo al final hay que identificarse con algo pero pero hay que hay que estar en todos los sitios posibles donde esté tu audiencia donde quieras llegar y donde mejor te sientas porque a lo mejor no se te da bien o no te gusta nada salir en cámara pero sí tener un podcast bueno pues habría que tocar los palos que más se orienten a ti y que más se ajusten a tu perfil y tu pasión de todas maneras en general es en marketing digital está bien se me encanta no no quiero que te levantes de aquí sin que nos cuentes evidentemente aparte de tu experiencia de lo que estás haciendo en estos momentos cuál es lo que es lo que está haciendo borja giro en estos momentos parte del curso el posicionamiento el blog y el podcast tiene algún proyecto entre manos tienes algún proyecto así entre manos o estás o estás enfocado a perfeccionamiento estoy mezclando ahora vacaciones con trabajos a por las mañanas y que trabajo por las tardes y luego el resto hay que disfrutarlo al máximo con el caso los posicionamientos supongo de hecho en la asociación a que estoy le monté las páginas y la tiene bastante posicionar sobre que tiene que escribir así que también pero bueno básicamente mi proyecto principal es triunfa con tú los puntos donde tengáis los cursos y eso es básicamente mi fuente más importante de ingresos luego también tengo las consultorías que voy haciendo en los libros en amazon para pensar sacar otro libro a finales de año y luego ir viendo el curso deseo también lo tengo por separado imagínate que yo soy tu hijo tu mujer tu mejor amigo tu padre y te pregunto oye borja dime un par de consejos para posicionar esto cuáles son los consejos que tú darías que pueda hacer alguien en casa o sea que oye que no necesitas un profesional como como tú como especialistas en seo y de oye yo con esos cuatro trucos al igual puedo hacer algo aunque sea digno para que google entienda que estoy ahí cuando me buscan pues por la categoría en que estoy cuáles serían tus tus consejos el primer consejo es ver qué quieres posicionar qué texto qué título te gustaría posicionar en google ver hacer la búsqueda y ver quiénes están posicionados y ver quiénes salen primero segundo tercero analizar por qué qué contenido están ofreciendo y a partir de ahí decir voy a hacer yo algo mejor si tú quieres escribir o si tienes un conocimiento sobre algo específico y quieres y dices bueno si estás vendiendo televisiones y quieres escribir un artículo sobre las mejores televisiones 4k del mercado bueno pues tendrías que utilizar el planificador de palabras clave de google poner ahí lo que quieres mejores televisiones 4k 2018 y ver si realmente esa frase tiene búsquedas cuántas búsquedas tiene qué competencia tiene y a lo mejor en google te va a dar el planificador de palabras clave es gratuito desde google te va a decir no la gente no gusta mejor sino que busca cualquier otra palabra parecida o sinónimos y eso es lo que tienes que escribir en el título y esa también frase la tienes que poner en el primer párrafo para el usuario para que se sienta identificado y es decir exactamente es donde quiero estar y para google para apoyarle con esas palabras y luego en base a la competencia pues tienes que ser un artículo mejor peor normalmente lo que hay que hacer es siempre pensar el usuario que va a buscar en ese artículo ofrecérselo no le vas a poner las mejores televisiones sólo el título la mejor va a necesitar fotografías algún vídeo va a necesitar los enlaces para comprarlos entonces toda la información posible que le pueda resultar de valor al usuario para que no tenga que volver a google a buscar a otra información relacionada se va a pensar en el oyente en el que te va a leer efectivamente tu cliente potencial o en la visita que te interese en la fase en la que esté a lo mejor está buscando televisores para lo que está buscando cómo se ha roto mi televisor cómo solucionar una pantalla rota de la televisión seguramente esa persona sea un cliente en un futuro no esté buscando la compra ahora pero a lo mejor en dos meses su televisión se acaba de romper pero le puedes ayudar en ese proceso te ha conocido le has pedido el email y luego puede volver marketing de contenidos al final marketing de contenidos vamos a ver google está siendo cada vez más inteligente en poner de referente una página está mejorando su famoso algoritmo como lo llamemos yo creo que cada vez ofrece la solución más adecuada se le puede engañar cada vez menos se le puede engañar hay algunas herramientas que te permiten yo no estoy especializado en eso empecé metido un poco en ese mundo y se aprende bastante porque ahí ves cómo funciona realmente pero lo que yo recomiendo siempre y lo que yo hago cuando alguien me pide consejo es técnicas que realmente funcionan hoy que le gustan a google porque es lo que él recomienda y que sabes que van a seguir funcionando si intentas engañarle normalmente a medio plazo al final acabas cayendo y al final pues te la juegas si es algo a corto plazo que quieres posicionar algo rápido por un evento lo que sea podría valer porque luego google te va a penalizar pero mejor una estrategia que funcione a medio largo plazo yo yo en la agencia yo personalmente no ofrezco seo ofrecemos marketing de contenidos porque considero que seo es un eslabón muy especializado pero acto seguido me preguntan oye tengo tenemos colaboradores que son especialistas en seo no pero siempre las empresas me preguntan en cuánto tiempo me voy a posicionar supongo que te pasará como si tuviéramos una varita mágica que siempre digo el tema mira esa afuera y mira el convenio y descapotable no verdad entonces paciencia tú cuál dirías con dirías que es hacerme bien el trabajo concienciadamente ya sé que es difícil porque cada sector cada palabra tiene su competencia en hoteles por ejemplo posicionarse de una locura pero no se puede afirmar no depende depende de la competencia que haya tú puedes posicionar una frase ahora mismo en cuanto publiques algo si tú pones cualquier artículo mío y pone la palabra borja al final voy a salir posicionado en un momento con esa frase se vaya inmediato pero si le quitas el nombre de la marca y quieres posicionado y hay mucha competencia pues puede tardar bastante tiempo y ahora mismo en posicionar la palabra procrastinar y que me interesaba efectivamente bueno ahí explico tengo un artículo muy bueno y ahora con la última actualización de google ha subido estaba en la segunda página en cuánto tiempo y ha tardado a ver tampoco es que yo está haya estado trabajando link building optimizando así que el artículo lo ha ido optimizando y luego el link building de vez en cuando le metí algunos enlaces interesantes o escribir algún post de invitado y ahora con el último cambio ha tardado aproximadamente un año y medio en salir ahora creo que está tercero o cuarto oído cocina o sea que depende la palabra que quieras posicionar si quieres posicionarte por seguros ahora mismo salió con la palabra seguros o viajes pues pues o viajes o que de todas formas esas palabras suena muy bien porque tiene muchas búsquedas pero no sabes exactamente viajes si ofreces viajes a áfrica pues te interesa mucho más posicionar viajes áfrica aunque tenga menos búsquedas o seguros seguros que te que vas a contratar si yo no tengo los seguros de hogar para qué quiero posicionarme entonces depende un poco la estrategia y ahí pues si hay muchísima competencia pues pues tardar mucho porque tienes que generar el contenido y la calidad que hay ahora mismo para estar primero entre los 10 primeros entonces puedes tardar años entonces esta orja de empresas ya ha sido responsable de ser en cárcel y hemos estado en empresas importantes como es la actualidad en la adaptación al mundo digital de las empresas de las pymes porque son las mismas que te piden en tres meses un milagro yo estoy en mallorca mi mercado es mayor que tenemos algún cliente fuera de las islas pero tú aquí quizás tengas una visión un poco más elevada de cómo está el mercado lo han entendido esto de marketing digital o es una campaña bueno depende el sector pero es difícil es difícil que se entienda que esto lleva un trabajo que no es del día de la noche y que luego muchas veces lo que el problema también que hay muchas veces que la gente son las empresas yo ahora soy autónomo obviamente que buscar la rentabilidad y eso es lo que quieren las empresas y si tú contratas seo no muchas veces el trabajo ese de yo te posiciono y las ventas no llegan yo te posicionado esto que es lo que me has pedido ese trabajo también yo creo que va a ser cada vez más importante por parte de los profesionales el marketing no sólo es promoción también es el producto también es el precio si tú me dices posiciona me seguros que yo te lo consigo posicionar porque tu página a lo mejor no está optimizada para esa palabra pues ahí sería mi problema también tú eres cada vez más yo creo que por lo menos por mi parte intento cuando hago las consultorias esto no te interesa porque va a llegar la gente y lo que te interesa posicionar esto entonces ya hay una estrategia pero bueno depende mucho de los sectores depende de nada pero cuesta bastante que la gente vea que hay mucho trabajo detrás que sólo el seo no vale porque si en un momento subes y luego bajas por búsquedas o sólo hay búsquedas de artículos en navidad o estacionales tienes que estar en redes sociales tienes que estar en instagram seguramente ahora también tienes que utilizar el email marketing tienes que utilizar herramientas si ahora me dicha que estoy utilizando también es one signer que es un planning muy muy recomendable para las notificaciones web push funciona también muy bien hay muchas herramientas que van saliendo que hay que probar si en tu sector funciona si no los chats también de atención al cliente lo estoy probando también y funciona también bastante bien entonces hay que ir probando muchas cosas y ver qué es lo que mejor rentabilidad tiene Borja al principio me decías que Instagram está bueno te ha sorprendido porque está creciendo es la red que más crece pero me decías que también el posicionamiento sirve que que otras tendencias ves que al margen de posicionar en en google dentro de la página a través de links etcétera que otras tendencias te llaman la atención ahora mismo en a fecha de que estamos grabando esto que estamos en agosto del 18 aunque parecemos más jóvenes que otras tendencias que otras tendencias bueno ahora llega la búsqueda con voz llegan los dispositivos con amazon eco con Alexa Alexa van a llegar bastantes cosas ahí en eeuu está creciendo mucho la búsqueda por voz y bueno escribí también hay un artículo en mi blog hay muchísimos artículos por ahí con los que informarse en España ya están llegando los dispositivos en español y yo creo que ahí va a ver hay futuro hay futuro y hay que tener en cuenta que la búsqueda por voz sólo da un resultado entonces vamos a ver cómo evoluciona eso curioso qué va a pasar ahí si yo creo que la búsqueda escrita como hay ahora va a seguir pero va a ser una especie yo creo no sé hasta qué punto pero sí como pasó con la búsqueda por el móvil y la búsqueda en PC la gente buscaba en PC el móvil bueno que no se ve nada se han adaptado mucho los dispositivos y yo creo que puede ir por esa tendencia de cada vez menos búsqueda en móvil escrita y más en voz según nos vayamos acostumbrando eso yo creo que eso y luego redes sociales pues hay que hacerse también en Instagram cuando alguien busca SEO o en YouTube YouTube también sigue funcionando muy bien YouTube también ayer leí Borja que en Japón los chavales tienen problemas para aprender a usar el ordenador porque no están acostumbrados al teclado no están acostumbrados al control V o al command V o command X y no saben interpretarlo no están acostumbrados a mover la pantalla o a lo que tú dices ahora la voz es lo que llega nuevo ¿no? esta constante evolución nos va a matar algún día créeme no quiero dejarte ir sin que me cuentes algún truco algún hack a los que te están viendo que la verdad no sé quiénes son pero puede ser gente avanzada que los hay a lo mejor si tú me has dicho que escuchas y todo el blog imagínate pero también os hay gente que no tienen un conocimiento básico básico medio quizás ¿no? ¿Cuál sería un hack así sencillo de decir oye esto es tan sencillo que parece una tontería pero oye con esto hay algo más bueno vamos a ver hay muchísimos truquillos por ahí que yo siempre la gente dime algún truco o pregunto o pregunto incluso trucos a otros especialistas y dicen no aquí hay mucho trabajo y esfuerzo sí a mí ese truco ya me va la actitud y no dejar y decir oye aquí me pongo porque tú me decías a largo plazo que es una cosa que no sé qué ves yo veo mucho cortoplacismo y sé ya 15 días no ha salido a polo ovejo no hay que estar ahí picando piedadero y seguir pero esto podría ser un hack interesantísimo con cabeza que también obviamente hay mucha gente que dice yo veo mucha gente que llevo escribiendo en el blog desde 2012 y no consigo visitas y usted pues déjalo o déjalo o que te consente alguien o haz algún curso de SEO o algún curso de otra cosa pero mucha gente escribe escribe artículos de 200-300 palabras no se escribe para SEO entonces estás perdiendo mucho tráfico de Google puedes mandar tráfico de Facebook vale si no tienes una página con muchos seguidores y ahora mismo incluso aunque las tengas con los cambios de algoritmo puedes llegar a un 10% o un 5% entonces puedes perder todo eso entonces trabajo y esfuerzo sí pero con cabeza sabiendo que si no sabes SEO no vas a salir en Google si no sabes un mínimo del título o alguna consultoría que te oriente a alguien te haces algún curso para lo básico y a partir de ahí yo pongo un ejemplo y además me sirve es que el otro día pasaba por una tienda y digo a ver si yo tengo una tienda desde el punto de vista off de ladrillo puedo afectar a la gente que pasa por esa acera en ese momento si yo tengo una tienda online puedo llegar a todo el mundo entonces desde ese punto de vista la inversión ya no es el ladrillo la inversión es el profesional que te va a posicionar o que te va a traer tráfico a la tienda o que te va es una inversión eso también es un problema que hay en el mundo digital porque estamos ocupados a todo en internet es gratis yo entro gratis y todo es gratis pero eso no hay que pensar voy a montar un restaurante necesitas el alquiler, las personas, el servicio que me lleva a comprar todo el material un profesional eso pasa muchísimo ayer me decía un bueno lo comentábamos en un chat un consultor también de marketing me decía que un amigo suyo le había preguntado precisamente en SEO en Londres a cuánto se pagaba el SEO a 4.000 al mes hablamos de media empresa 4.000 al mes está bien yo no tengo muchos clientes de 4.000 al mes además no lo han dado todos los días los 4.000 los 4.000 no lo han dado todos los días este nivel aquí todavía no ha llegado bueno si para multinacionales para empresas muy grandes pero hablamos de una pina a ti te posicionan en un año te posicionan te meten la tienda en calle princesa o aquí en jaime tercero es que vale eso si tú pagas 4.000 y obtienes 8.000 pues obviamente claro si es rentable y cuando hay un buen trabajo detrás pues hay palabras y sectores que son muy rentables obviamente bueno borja girón mil gracias porque nos tenemos que ir a hacer una cañita que hace un calor horrible tiene que apagar el aire para que se viera mil gracias por estar con nosotros como está el medio entre mallorca y madrid a ver si te pillamos un día y pronto podemos dar buenas noticias de que te quedan más en mallorca que en madrid hombre pues a mí no me importaría así que bueno estamos hablando oye donde te pueden seguir yo te sigo pero bueno sé que estás en seo para bloggers en ibox en el podcast en triunfacontublog.com y bueno por ahí borja girón porque sale hasta en la sopa porque claro por ahí mi nombre sale por ahí mi blog que este seo se dedica a eso a posicionar gracias borja gracias chao chao